Video incorrectas, América y, si bien el paso de las horas acuayetó un poco las aguas, aún quedan muchas dudas sobre los motivos que llevaron a la vedeta a pedir ayuda en su domicilio particular. Preso, aprovechando que su hermana, Steffi visitó el ciclo que conduce por la pantalla de América, Moria Kassan intentó indagar un poco más sobre lo sucedido a través de ella. Es un tema delicado. La familia, para nosotros los griegos, o por lo menos mi familia, somos muy intensos, muy unidos, todo es muy fuerte. Si festejamos, festejamos el doble, si estamos tristes nos entristecemos con la otra persona el doble, porque no queremos que la otra persona se ponga mal, arrancó su explicación. ¿Qué me pasó con Vicky? A mí me llamó esa noche, yo estaba ahí cuando pasó todo, pero no exteriorizo lo que a mí me pasa en la vida privada. Yo siempre hago público mis artes, no me gusta exponer las cosas personales, pero bueno, siempre estoy al lado de mi hermana, expresó la animadora infantil. Me llamó, yo me estaba probando vestuario, ropa para Navidad, Año Nuevo, de repente me suena el celular con Vicky llorando. Voy hasta el lugar, entro y había una patrulla de policías abajo, y digo ¡ay Dios mío! Le pasó algo a mi hermana. Subo corriendo arriba y la encuentro a Vicky muy calmada, con Javier, que estaba en la puerta, que me dijo ¡vení! Tengo que hablar con vos, y lo único que hice fue decirle al policía donde está mi hermana, recordó. Cuando abro la puerta me encuentro a Vicky con el bebé calmados, hablando con la señora policía. Yo enganché la parte final, que le dijo ¡Ando! Voy a hacer la denuncia porque no quiero que tenga repercusión mediática, esto es algo que me pasa a mí, que estoy muy dolida, que estoy triste, no sé cómo afrontarlo, explicó, para luego referirse a la relación entre su hermana y el empresario. Siempre en una relación los de afuera somos de palo, porque pueden pasar 20.000 cosas y cada persona es un mundo. Yo a Javier y a Vicky en situaciones encontradas de pareja lo vi muy pocas veces, aclaró. A veces está bueno poner un freno, si no sabes de qué forma frenar por ahí ella la única solución que tuvo fue frenarlo así. Punto. Fueron una sucesión de cosas, se dio así, pasó eso, hay que preguntarle a Vicky cómo continúa y por qué pasaron tantas cosas, concluyó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!